Cuando muere la luna entre los grillos A puñaladas de rayo cantó Su piel a duraznada abre el rocío Sobre la negra pampa del color Su piel a duraznada abre el rocío Sobre la negra pampa del color El viento va soltando sus semillas Reparte al sembradillo su canción Murmura como un cántaro la sangre Su cosechero tiempo de ilusión Murmura como un cántaro la sangre Su cosechero tiempo de ilusión El tazo milagroso de la luz Termina vegetal su corazón Agricola se pone en los caminos Y todos los caminos van al sol Agricola se pone en los caminos Y todos los caminos van al sol Relinche en unas brasas la jornada En polla un mate amargo su fulgor La enagua de la noche ya es olvido La vida está desnuda en una flor La enagua de la noche ya es olvido La vida está desnuda en una flor Madura pueblo fuera a la distancia Galopa empecinada claridad Es un potro celeste la mañana Que va desalambrando oscuridad Es un potro celeste la mañana Que va desalambrando oscuridad El tallo milagroso de la luz Termina vegetal su corazón El tallo milagroso de la luz Agrícola se pone en los caminos Y todos los caminos van al sol Agrícola se pone en los caminos Y todos los caminos van al sol Ampestos 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 Gracias por ver el video.